Cumbia Romántica Grupo Maravilla de Robin Revilla Grupo Maravilla de Robin Revilla Culpable es el corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es el corazón y yo siento que tú te vas Perdón, mi amor No quise fallarte otra vez Por Dios, te pido perdón Si te amé, no entiendo qué pudo pasar Regresa a mí, mi amor Ay amor, no quise fallarte otra vez Perdóname Otra vez fallé Culpable es el corazón y yo siento que tú te vas Otra vez falle, otra vez mentí Culpable es el corazón y yo siento que tú te vas Perdóname Mi amor, no quise fallarte otra vez Por Dios, te pido perdón Si te amé, no entiendo qué pudo pasar Regresa a mí, mi amor Perdóname Mi amor, no quise fallarte otra vez Por Dios, te pido perdón Perdóname Mi amor, no quise fallarte otra vez Perdóname ¡Suscríbete al canal!